¿Qué pasa con el Jefez Haim? Como esta, explica el Jefez Haim que para cumplir la mitzvah de Tzedakah tan solo la persona daba un mínimo, lo que es perutá, un poquito más y con esto ya la persona salía de Jehová, de la mitzvah de Tzedakah, de la caridad. Sin embargo, a día de hoy es sabido que gastamos muchísimo en cosas que no son necesarias para sobrevivir. Malgastamos mucho el dinero, por ejemplo, en ropas de marcas o incluso vehículos muy lujosos o en última tecnología tener los mejores teléfonos que hay. En cosas como esta demostramos que no tan solo no importa el sobrevivir sino que queremos todavía algo más. No decimos que haya una prohibición en esto ni mucho menos, pero que a la hora de Tzedakah nos quiere explicar el Jefez Haim que no podemos menospreciarla y hacerla por algo menos de esto. A veces se escucha muchos casos en los que personas están dispuestas a gastar y comprar computadoras de la última modelo, gastando miles de dólares incluso. Y comprar vehículo último modelo y cuando va a comprar la ropa gasta muchísimo. Sin embargo, cuando llega el momento de hacer una mitzvah, de darse de acá, de comprarse un tefelín, de cualquier cosa, empieza a escatimar cuánto cuesta esta mitzvah y que es muy cara. Búscame algo que sea de mejor. Incluso así, nos dice el Jafetz Haim que en la actualidad, por ese motivo, la persona tiene que poner por lo menos la mitzvah de Tzedakah a que no sea menos que cualquier de esta otra cosa para poder salir de Jehová. Besat Hashem, que tengamos el Jehud de saber valorar, de saber poner en la balanza, que es la cosa que verdaderamente tiene valor en este mundo y que es lo que la persona se va a llevar. Y gastar toda nuestra fuerza y nuestro dinero en este tipo de cosas. Besat Hashem.